¡Muy buenas noches! De esta manera arrancamos Crónicas de Impacto con una noticia que se ha desarrollado y aún continúa desarrollándose porque el día de hoy se generó un caos tremendo en el distrito de San Borja. Un tiktoker conocido como Jero Arias llamó a un montón de personas, de repente sin imaginarse que 5000 personas aproximadamente estarían alrededor de él viéndolo romper un famoso récord de barras. Por ese motivo Michelle Salazar está en el lugar de los hechos para contarnos un poco acerca de lo que ha sucedido porque hasta la policía estuvo involucrada y se lo llevaron a la comisaría. Michelle, te escuchamos. ¡Muy buenas noches Valeria! Así es, nosotros estamos exactamente entre las avenida Aviación y San Borja Norte. En este parque exactamente a las 5 de la tarde más de 5000 personas, entre niños y jóvenes, se reunieron para cumplir y ver el reto de Jero Arias, un argentino tiktoker muy conocido en redes sociales. Lo que él no esperó es que muchísima gente llegara a este lugar y se formara todo un caos, donde hasta los agentes policiales llegaron para ayudar en movimiento de la gente porque alertó hasta los vecinos de la zona. Por supuesto Michelle, porque lo que ha llamado la atención no es solamente la cantidad de personas aglomeradas en esa esquina. O sea, imagínense, estamos viendo los videos, 5000 personas en el mismo lugar, sino que además la policía tuvo que intervenir tanto así que se lo llevaron detenido a ese tiktoker y encima hicieron disparos al aire y tiraron gases lacrimógenos para poder dispersar a todas las personas. Con esta noticia vamos a ir más adelante porque definitivamente tenemos mucho que decir al respecto, pero ahora vamos a hablar acerca de Andrés Hurtado porque en los últimos días, con esta famosa noticia que sigue siendo polémica de Andrés Hurtado y sus primeros días en prisión, pues dos personas que han sido bastante involucradas a las investigaciones han decidido romper su silencio. Estamos hablando de Raúl Francia, a quien se le investigaba también por los alcaldes que pasaban por el programa de Andrés Hurtado y también Abraham Mina, el socio de la empresa que facturaba a nombre del conductor. Ambos han hablado y esto es lo que dijeron. Pero vamos ahora nuevamente con Michelle Salazar porque todos sabemos que las redes sociales mueven masas y este ha sido el caso del tiktoker Jero Arias, quien hizo una convocatoria para que distintas personas vayan a verlo romper un récord al distrito de San Borja. Yo no sé si él se imaginaba que tantas personas estarían presentes, más de 5.000 personas entre adolescentes, niños, entre 15 a 20 años. Y esto desencadenó en un caos en donde hubieron hasta disparos de la policía y bombas lacrimógenas. Michelle Salazar, nuestra compañera, continúa en el lugar en donde hace unas horas se formó todo este caos para darnos mayor información. Michelle, te escuchamos. Así es, Valeria. Aproximadamente, como lo decíamos, a las 5 de la tarde, este lugar reunió más de 5.000 personas, entre niños y jóvenes. Tanto era el caos que los agentes policiales llegaron a esta zona y detuvieron al tiktoker Jero Arias y lo dirigieron hacia la comisaría San Borja. En este transcurso es que también se genera otro caos y lanzan gases lacrimógenos, un conflicto también entre los mismos seguidores y la Policía Nacional. Nos cuentan también que a partir de las 6 y 15 de la tarde es que liberan al tiktoker argentino. Y además, como estamos viendo, todavía algunos de sus seguidores se encuentran en esta zona porque están esperando a que el influencer argentino pueda llegar y culminar con este reto de las 281 dominadas, que es lo que realiza cada año. Bueno, eso lo veo bastante difícil, sobre todo después del caos que se ha formado, cómo se lo llevaron a la comisaría, como si fuera prácticamente un delincuente también, que eso está siendo muy cuestionado en redes sociales, pero ahí hay un vacío también que hemos estado conversando y viendo de qué tanto tú puedes tratar de llamar a las personas a que vean hacerte un reto. Si es que sabes que van a ser más de 5.000 personas, definitivamente tendrías que hacerlo en un lugar cerrado. Vamos a ver primero qué es lo que sucedió, qué es lo que ocurrió hace unas horas en San Borja y luego lo analizamos. El tiktoker argentino llamado Jero Arias reunió para esta tarde a sus seguidores para cumplir el reto de las 281 barras, también llamadas dominadas entre las avenidas San Borja Norte y Avia Ciudad. Jerónimo Arias, conocido en las redes sociales como Jero Arias, es un influencer argentino que llevó su fanatismo por los desafíos físicos al extremo. Él ha realizado barras en lugares poco convencionales y viaja por el mundo para cumplir el reto de una dominada más por cada día. Vamos a ver si llevo el día 135 acá en el Coliseo Romano, con los romanos sostenímosme la barra, loco. Voy a ser una dominada más por cada día que pasa hasta que termine el año. Día 135 de 366. El año pasado llegó al Perú, pero no pudo cumplir con las 281 dominadas. Por eso volvió este año para lograr su objetivo. Mañana voy a hacer el día 281, exactamente acá donde el año pasado perdí, en Lima, Perú. En el parque aviación a las 5 de la tarde. Vamos a ver si supero mi récord del año pasado, si puedo completar el maldito día 281. Pero primero tengo que llegar al día 280, muchachos. Pero al parecer no esperaba que más de 5.000 personas lleguen a este lugar, lo que desató un caos y la presencia de agentes policiales donde se utilizó gases lacrimógenos. ¡Vamos! 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 ¡Lleva, lechón! ¡Lleva, conche! Otra vez. ¡No, ya van a hacer eso! ¡No pueden hacer nada, oye! ¡Oye, oye! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Están dando los ojos! ¡Un padre! ¡Corre, corre! ¡Quíreme, tú quieres! ¿Cuánta gente reunió en la tarde? ¿Cuánta? ¿20.000? No sé. La cosa que ocupó bastante todas las dos pistas contra toda esta cantidad más de mucha más de Irlanda Mer, la 40 de Mer, la más allá. Principalmente se empezó a armar un poco de disturbio porque se empezó a bajar este pequeño panel solar. Entonces, ante esto, la policía estaba intentando establecer el orden. Al ver que había demasiada gente y se estaba organizando una situación demasiado revoltosa, decidieron optar por resguardarlo. Las personas empezaron a jalar a los policías, empezó a haber insultos, agresiones por parte de alguna de las personas. Yo lo que me llamó la atención era que había varios niños subidos por los árboles. Y eso fue algo de que la policía también quería de alguna manera decir a los niños de que se bajen, ¿no? Y había varios niños de que seguían subidos y estaban ahí arriba, serán unos casi 8, 10 metros casi de altura, ¿no? Y es peligroso. La policía, para evitar que nos juntáramos, tiró bombas las grimojas en medio de nosotros. Niños llorando, personas que no podían correr ni siquiera por el gas que estaba dentro de... que habían ingerido. ¿Las clases se dieron en esta zona? No, no, se dieron en la zona de la comisaría porque fuimos a ver para apoyarlo, para ver lo que estaba sucediendo. Entonces tiraron más de 3 bombas lagrimógenas, dieron disparos al aire para dispersarnos, pero fue una actitud muy irresponsable por los menores de edad. Bueno, un caos que no sabemos si ni siquiera él se imaginaba la magnitud y la cantidad de gente que estaría presente. Ahora, hemos visto en los videos que él, esto es algo recurrente, o sea, él va por distintos países del mundo, viaja por todos lados y hace una dominada, como se le llama, o una barra por cada día que va pasando. Entonces en este caso no había podido cumplirlo en el Perú, entonces tuvo que regresar para hacer las 281 barras. Lo anunció en sus redes sociales, hizo una convocatoria, pero yo no sé si él se imaginaba que 5 mil personas estuvieran presentes. Ahora, te voy a ser bien honesta, ¿ya? Ese video en donde se ve a la policía llevándoselo, o sea, creo que ni al Chapo Guzmán había sido tanto escándalo, o sea, de verdad que parecía que estaban capturando al delincuente más buscado de todo el año. Y aquí me pregunto, ¿hasta qué punto tú puedes hacer una convocatoria en redes sociales en la vía pública? Sabemos definitivamente que no puedes alterar el caos, la tranquilidad de un distrito, de las personas que están trabajando, los locales aledaños, no es todo perfecto. De eso se encarga también serenazgo, la policía, sobre todo siendo una autoridad, de repente, que la gente sí, pues lamentablemente a los serenazgos de repente no le tienen mucho respeto, si les dicen, oye, no sea el hombre en tanto, no les van a hacer caso, entonces ya entra a tallar la policía. Pero si por ejemplo yo hiciera una convocatoria, ya, no van a llegar 5.000 personas, pero ¿qué pasa si sí llegan 5.000 personas? ¿Me van a detener como delincuente cuando simplemente he llamado a personas a que vean un reto? Creo que hay un vacío, ahí hay algo que se tendría que aclarar para ver más o menos que no se genere este tipo de caos, ¿no? Porque el hecho de que la policía utilice su arma de fuego para dispersar a las personas, para lanzar un gas lacrimógeno que se dice habría ingresado a un hogar, según lo que mencionan en las redes sociales, creo que tampoco es la forma correcta de actuar, ¿no? Ahora, es muy fácil hablar sin tener que de repente dispersar a 5.000 personas, no sabemos el tipo de logística que se tenga que hacer y que ellos tengan mapeado y manejado para este tipo de situaciones, pero lo que se ha visto creo que no ha sido muy responsable o muy ordenado que digamos, ¿no? Ahora, Michelle, mencionas que hay chicos aún en el parque esperando que este TikToker vaya para terminar el reto, yo la verdad es que no creo que vaya a pasar. Claro, como te decía Valeria, justamente cuando llegan los agentes policiales, el TikToker ni siquiera empieza con este reto de las 281 dominadas y después que lo trasladan hacia la comisaría San Borja, también se genera todo un caos y un conflicto entre los mismos seguidores y los agentes policiales. Alrededor, como podemos ver, todavía continúan sus seguidores esperando de que pues llegue el influencer argentino y pueda cumplir con este reto de las 281 dominadas que a propósito, el año pasado estuvo aquí en Perú para cumplirlo, pero no llegó, nos dicen que solo llegó a 150 barras. Aparte, tenemos aquí al lado personas que han podido acompañarlo en este traslado desde este punto hacia la comisaría de San Borja. Cuéntanos un poquito qué es lo que viste en ese momento. Se lo llevaron a Jero en un carro rojo con dirección a Miraflores. Después de eso, lo perdimos de vista. Claro. Tú me dices también que hubo todo un conflicto entre los mismos seguidores y los agentes policiales. Sí, porque querían evitar que Jero haría y baje de la barra y que haga las dominadas ahí arriba, pero la policía usó la fuerza, así que los bajó a todos y a Jero se lo llevaron una camioneta de rumbo a la comisaría. Entonces, como un gran seguidor, bueno, voy atrás de Jero a correr con todo lo demás y llegando a la comisaría en esa misma recta la policía había cerrado el pase. Entonces, estábamos buscando algunas calles y en una de esas calles la policía comienzo a disparar. ¿A qué hora aproximadamente es que detuvieron a Jero? Bueno, según mi celular, cinco y cuarto cuando lo sacaron de la barra. Cinco y cincuenta se lo llevaron con la camioneta para la comisaría. ¿Ustedes saben ahora dónde está Jero? Me dicen que lo pueden... ¿Siguen en TikToker? ¿En TikToker? Según lo que dicen la gente acá, pues, supuestamente dice que está en Miraflores, pero, no sé, yo también estuve presente, pero más que todo corretearon para perseguirlo hasta la comisaría de acá de aviación y también varias personas como que salieron lastimadas un poco porque la policía como que usó la fuerza. Y entonces, pues, por eso es que ha habido casos donde algunas personas han sido detenidas a la comisaría, por eso. ¿Habían niños menores de edad también, padres de familia? Sí, la policía también le metió palo a una adolescente ahí también. No hay, no tengo evidencias, pero sí estuve testigo. Intentaron también adolescentes a empujones a Carlos de la comisaría que querían entrar también los chivos a la fuerza para ver a Jero y... Pucha, ¿y entonces los están esperando aquí más o menos hasta qué hora van a estar en esta zona? Yo aproximaba hasta la una, dos de la mañana por ahí. ¿Pero va a llegar? ¿Ustedes están seguros de eso? Tenemos la fe que va a llegar acá porque acá el año pasado fue cuando perdió el reto entonces él aseguró que acá va a terminar el reto y va a superarse a sí mismo entonces yo bueno yo pienso quedarme hasta la hora que si no llega acá pucha, mañana grabará el momento cuando lo habrá hecho en otro lugar. Claro, entendemos la frustración. ¿Esa es la información que tenemos hasta el momento? Por supuesto, Michelle, gracias por habernos dado toda la información. Entendemos la frustración de los seguidores de querer evitar de repente que la policía se lleve a este tiktoker pero autoridad es autoridad y si la policía ya llegó y le está indicando que baje para poder controlar el caos que estamos viendo se había formado si imagínense él mencionó en sus redes sociales que empezaba a las 5 y según lo que dicen algunos testigos que acabamos de ver en entrevista a las 5 y 15 ya lo estaban bajando o sea, no duró ni 20 minutos con todo el caos que se había originado en esta avenida definitivamente pues se hizo algo bastante grande un caos muy fuerte como hemos visto en las redes sociales pero lo que mencionan justamente es que este tiktoker al parecer ya estaría libre o cuál es la situación actual de él si es que va a llegar al parque a hacerlo nuevamente si lo va a hacer en otro distrito vamos a ver este video que acaban de subir a las redes sociales y aquí lo comentamos gente lo que me informan los patas que han estado fuera de la comisaría es que ya Jero ya está en su jato de su pata o creo que en un hotel que lo han correteado hasta Miraflores literalmente y va a ser las dominadas en la jato de su pata ya no las va a hacer en la calle porque quiere descansar así la verdad que puede ser una juntada chévere para como que ir todos sería bonito pero bueno fácil el día de hoy ya no la verdad que el poco rato que estuve ahí con Jero lo veía súper tranquilo ahí mordiéndose la mano pero como que los tombos me querían meter miedo y fácil a él también o fácil no porque como son extranjeros fresh pero sí como que me decían los tombos vas a apagar el basurero las cosas que se han roto ahí tú con esos con esos hueones que no sé qué en vivo como que qué loco y lo bueno es que había como que dos señores de papás así que de chubolos que habían ahí que como que que estaban tipo abogando por Jero como que le decían ya hasta que hora va a estar acá que no sé qué ya va dos horas y no avanzan nada y los policías sí hay otras denuncias hay otras denuncias que también que tenemos que pasar a la par anda huevo firme ahí se ve toda la ineficiencia de verdad que feo de verdad odio odio lo hacen pasar un mal rato de verdad yo lo veía tranquilo por suerte lo veía mordiéndose y los dedos así los callos bueno aquí escuchábamos un poco acerca de la situación actual del tiktoker según lo que menciona esta persona en sus redes sociales es que él ya está libre estaría en Miraflores en la casa de un amigo y que habría decidido pues hacer este reto de las dominadas en la casa de su amigo o sea para las personas que de repente lo están esperando en el parque un poquito menos de esperanzas porque parece que no llegaría claro es que imagínate también haber pasado lo que pasó hace unas pocas horas yo también estaría agotada ahora hay muchas personas que dicen no aquí hice el reto aquí lo perdí aquí tengo que vencer el reto nuevamente bueno de repente si llega y no le avisa a nadie sería lindo que pueda tener nuevamente una junta con sus seguidores pero ya tendría que ser algo organizado en un espacio privado separado porque ya se imagina más o menos la cantidad de personas que están siguiendo su recorrido día tras día con este reto de las dominadas y si tú eres una persona un personaje público que quieres hacer este tipo de convocatorias pues ya sabes que tienes que hacerlo de repente de una forma más regulada o tener que ir a la municipalidad para poder conversar y ver no sé los temas legales los permisos que necesites para poder aglomerar a tantas personas porque ya vimos que hoy ha sido un caos total que definitivamente va a quedar como pues parte de la historia y para que muchas otras personas también no cometan el mismo error pero vamos a cambiar de tema y vamos ahora con Cintia Vigil Cintia Vigil es una diseñadora de los vestidos de novia una de las más importantes de nuestro país a mí personalmente sus diseños me encantan porque son muy innovadores son diferentes son de épocas distintas también pero muy románticos y este es un talento que ella ha heredado de su padre por eso la acompañamos en el lanzamiento de esta nueva colección llena de amor Cintia Vigil bosquejó la infinita pedrería de este vestido para una novia de ensueño ese diseño es parte de la nueva colección Love Letters 2025 de una diseñadora peruana que quiere celebrar con todo el Perú el amor y la unión cada vestido es una pieza que refleja finalmente la personalidad de cada novia así que ella quedó encantada con su vestido espero que esta nueva colección le guste está hecha con todo el cariño y con todo el amor así que de nuestra noche muchísimas gracias detrás de cada uno de estos vestidos están los 15 años de camino recorrido por Cintia Vigil en el mundo de las telas de encaje es mi pasión es mi motor me encanta me encanta o sea yo me levanto y quiero crear y quiero conectar con mis novias las pruebas disfruto mi día y yo creo que de eso se trata finalmente que uno disfrute realmente lo que hace ella nació en Chiclayo y creció en medio del arte que creaba su padre quien también es diseñador de modas soy diseñador de alta costura y por supuesto todo lo que se hace aquí en el taller es hecho a mano y con mucha dedicación yo recuerdo que a los 4 o 5 años hice un vestido de novia y lo dibujé y le dije mami por favor con este vestido con este modelo yo me quiero casar fue así que a sus cortos 16 años comenzó a estudiar diseño en Lima y darle rienda suelta a su creatividad yo terminé el colegio a los 16 mi papá recuerdo que no estaba muy convencido sinceramente de que yo estuve diseño de modas sí pero me acompañó a una charla yo sí quería me acompañó a una charla y le dije papi eso es lo que me gusta entonces me apoyó al 100% esa herencia la trasladó en cada uno de sus bocetos desde ropa urbana hasta vestidos de gala probé con ropa urbana al inicio probé con una marca que se llamó Twimot y probé con ropa urbana para chicas más jovencitas y eso pero siempre me jaló mucho la creatividad y los vestidos de novia son vestidos personalizados los que yo diseño ahora únicos pero ella decidió apostar por los vestidos de novia por eso hace siete años abrió su propia marca llamada Cintia Vigil a mí me encanta el hecho también de sentarme y conversar con la novia o sea siento que conecto mucho con esas mujeres y se sienten escuchadas y a mí me gusta escucharlas en base a eso yo diseño un vestido en base a su estilo donde se casan para Cintia elaborar trajes de boda no es nada sencillo la última prueba las chicas lloran de la emoción porque es todo un proceso o sea hacer un vestido de novia a medida lleva meses puede llevar ocho meses seis meses dentro de eso ese tiempo hay varias pruebas es un reto donde se trabaja al lado de la novia para obtener el resultado anhelado como fue el caso de la periodista Maritere Brashi yo me sentí muy cómoda porque no había nada que me incomodara no había mucho volumen este mucha tela ¿no? era prácticamente una segunda piel les comparto lo que fue la creación de mis dos vestidos de novia elegí el atelier de Cintia Vigil elegimos juntas los cortes las telas y las aplicaciones que acompañarían estos dos vestidos el día de la boda ella se presentó con el vestido perfectamente vaporizado que hermoso lucía y que bonitos los detalles de aplicaciones manuales de muranos y cristales me dio mucha confianza que Cintia personalmente me ayudara a vestirme y se preocupara de que todo quedara en su lugar y me dijo a brillar con luz propia desde entonces Cintia lanzó más de 20 colecciones de vestidos para novias Love Letters es más que una colección de vestidos de novia es la celebración del amor que captura la elegancia y la sensualidad de la mujer moderna en cada una de sus piezas este es el vestido Diana es un vestido de picado de seda tiene un poquito de pedrería detalles en flores de alto relieve es súper sutil en realidad este diseño tiene unas mangas tipos off shoulders que te los puedes retirar es un poquito más clásico correcto y tenemos algo de pedrería en el corset este vestido por ejemplo es un corset con unas bastitas de la misma tela en picado de seda tiene como un collarín acá exactamente pero todo todo eso es desmontable finalmente se puede quedar la novia con un corset y un vestido súper relajado y funcional he trabajado con varias telas de encaje encaje chantilly es un encaje muy finito encaje de bruselas he jugado un poco con las texturas y también con el bordado manual este vestido es bastante clásico digamos pero también he querido un poquito jugar con con la modernidad y el minimalismo arriba es súper minimalista cubre un poquito como una estola la novia este es el picado de seda y acá tenemos un poquito de encaje y pedrería son 15 vestidos tres vestidos cortos y todos los demás son vestidos largos para civil o también se está usando está en tendencia también después del matrimonio después de la fiesta o a una hora de la fiesta digamos cambiarte a un vestido corto este vestido es el vestido carmela es un vestido de encaje tiene arandelas en la parte de abajo como para darle un poco de movimiento y no sea tan pegado la parte de arriba es una semi transparencia es para una novia más vanguardista por así decirlo así como trajes de novia también confecciona exclusivos vestidos de gala sin duda una colección de vestidos que enamora a primera vista hermosos vestidos Cintia Vigil tan talentosa como siempre hemos visto esta nueva colección llena de romance de amor de detalles de encaje así que ya lo sabes no lo pienses mucho porque si estás pensando casarte si ya quieres buscar tu vestido pues Cintia Vigil definitivamente va a tener todo listo para ti porque se trata no solamente de ver los diseños que tiene ella sino también de acuerdo a lo que a ti te gusta si tú vas con una idea yo estoy segura que ella lo puede plasmar perfectamente en ese diseño así que desde acá le mandamos un beso gigante a Cintia a mi me encanta su trabajo pero ahora tengo algo muy importante que contarte dale un toque de elegancia y practicidad a tu cocina con nuestro termoherbidor de acero inoxidable con 2.5 litros de capacidad es tu aliado perfecto para disfrutar de té, cafés o sopas instantáneas en cualquier momento ya que mantiene el agua caliente durante horas además gracias a su función de sistema de bloqueo de salida garantiza tu seguridad y tranquilidad al prevenir posibles accidentes especialmente en hogares con niños pequeños haz que cada día sea más fácil y seguro disfruta del estilo y funcionalidad en tu cocina con este increíble termoherbidor tenemos una oferta especial para ti aplica el cupón WillAxS y obtener un descuento del 10% en tu compra en nuestra tienda oficial www.imaco.p no dejes pasar esta oportunidad para disfrutar de la calidad y el precio que solo Imaco te puede dar muchísimas gracias Imaco por estar con nosotros pero ahora vamos a hablar de un tema que yo sé que a ustedes les pasa igual que a mí a mí mira yo soy fanática de la chatarra ya me encanta la comida chatarra pero no se puede vivir de comida chatarra uno tiene que comer saludable no solamente porque quieras llegar a un objetivo físico sino también porque te hace bien te da muchísimos beneficios a largo plazo a corto plazo para la salud en general y por eso Protein Food a mí es una empresa que me encanta porque me ha solucionado la vida a mí no me gusta comer mucho ensaladitas esas cosas no los platillos que ellos tienen son saludables y son deliciosos así que conózcanlos si buscas cuidar tu salud y te encantan los postres Protein Food que es en pocas palabras es lo mismo que vas a encontrar en otros lugares pero con la mitad de calorías y el doble de proteínas este espacio es ideal para ti esto también como todo en nuestra carta es bajo en calorías y alto en proteínas además que están endulzados con este todos podemos cocinar rico y saludable y principalmente fit, sano y delicioso ¿y qué tal está? está muy rico en realidad me gusta el tema de la proteína que lleva el plato en sí y todos los ingredientes que tienen me parecen muy buenos somos Protein Food y esta es nuestra historia Protein Food esconde tres historias en su creación la primera apunta al corazón de este negocio Ángel Giraldo un amante de la cocina y de los deportes cuando tenía unos 23 24 años yo competí en culturismo yo gané el Mr. Lima del año 2009 entonces no encontraba algo que poder comer porque realmente pues ya las dietas son tediosas son dietas muy estrictas y en el camino fui aprendiendo que cómo era la forma en la que yo podía lograr un postre rico sano y con todos los macronutrientes que necesitaba la misma pasión por los deportes la comparte su esposa Claudia con quien decidió hacer sus sueños realidad cuando lo conocí él vendía barras de proteína y estamos hablando pues de hace 10 años atrás ¿qué pasa? que él me empieza a cortejar y entonces cada vez que yo decía ay quiero no sé si me antojo una torta de proteína él no te preocupes yo lo hago con el suceso del tiempo él confió confió en mí confió porque yo le dije a mí sí me gustaría invertir me gustaría que hiciéramos este negocio juntos y apostamos por eso pero este emprendimiento no hubiera sido lo mismo sin Martín un empresario que vio un gran potencial en la idea que Claudia le propuso a mí siempre me motivó generar empresa esta era una oportunidad y un día ya viene se acerca y me cuenta del proyecto que tenía con su en esa época enamorado a mí me pareció genial y empecé a adentrarme un poco en su proyecto y a sentirlo como si fuera también parte de mí fue así como en el 2014 los tres amigos decidieron aperturar Protein Food el primer espacio en el país con comida saludable y 100% fitness nuestro plus es que nosotros nos enfocamos mucho en los macronutrientes y principalmente en la cantidad de proteínas que un deportista una persona busca encontrar en nuestros productos fue tal el recibimiento de la gente hacia sus creaciones que decidieron crear Fit Sano y Delicioso un portal donde comparten su arte culinario mi nombre es Ángel Giraldo soy creador y fundador de Protein Food con presencia en Perú y México tengo 37 años y llevo ya más de 12 años en todo este mundo de emprendimiento de comida saludable para no caer en tentaciones adaptaron las recetas tradicionales de los postres favoritos de todos a una versión llena de proteínas como su explosión de chocolate tiramisú y hasta una torta prorio al peruano le encanta el chocolate y el brownie es una de las opciones cubiertas con una capa de chocolate bitter sin azúcar y unas pequeñas líneas de nuestra crema de dulce de leche le echan su foch de proteína también con cacao orgánico y listo para consumir para los amantes de los helados pueden encontrar los sabores clásicos y premium al igual que los ya famosos cucharables ¿qué sabores tienen Inca? aquí tenemos este de aquí que es de pie de limón tenemos el de caramelo salado y el más pedido el de alfajor va a empezar colocando una base de yogur una base de yogur y luego va a ir colocando los toppings en esta ocasión estamos colocando toppings de fresa toppings de piña que son las frutas favoritas y estamos utilizando los pedacitos de brownie de proteína que también son producidos por nosotros va con dos dos bolitas de helado ahí vemos como va colocando ya las bonitas y listo para coronar y básicamente este poche de proteína sabor chocolate está hecho con cacao orgánico cacao de mucha calidad exquisito está buenazo ya he comido en protein food varias veces y me parece que es una opción muy rica hoy día me he pedido un cucharable de tres leches para probarlo y que tal está está muy rico lo conocí hace tiempo por los helados que me lo recomendó un amigo hoy que te has comprado una barrita de vainilla en realidad me gusta el tema de la proteína que lleva el plato en sí y todos los ingredientes que tienen me parecen muy buenos más que nada para personas como yo que hacen deporte entonces es un lugar que siempre vuelve la verdad es que sí ahora tienen la idea de expandirse a otras ciudades del país y por qué no intentar cruzar las fronteras del Perú los esperamos que rico pueden venir por favor puede venir protein food que dice que dice la producción si mira que dice digo y se me mueve todo esto por favor que vengan por favor que digo que dice y se me mueve todo el brazo no que vengan a salvarnos y yo les voy a ser honesta a mí lo que me encanta de protein foods porque yo ya lo he pedido me encanta hay un pionono espectacular que tiene proteína uy no delicioso y además un wrap así ensalada césar uy no buenazo con mayonesa fit no es espectacular y sé que muchas personas pueden decir ay pero de repente tiene algunas cosas que no son tan saladas ya cállate no te pases oye de verdad que a ponerte a comer las cosas que son realmente chatarra es mejor que tengas estas opciones saludables cuando te quieres dar un gustito cuando quieres algo dulce y obviamente acompañándolo con ejercicio es el mejor resultado claro que yo no me veo tan indicada como para dar consejos ¿no? poco a poco poco a poco pero estoy segura que pronto vamos a tener a los chicos de protein foods aquí en crónicas de impacto así que tienes que estar muy atento pero ahora llegó el momento de irnos con camotillo el titerío y ya regresamos con más aquí en el programa gracias buenas noches mis queridos lorchos de este país maravilloso que gusta de las fiestas y celebraciones y que el día de ayer conmemoró una fecha que solo celebraron la gente del lápiz el profesor Dina el fercho del cofre y muchos de los políticos corruptos aliados de la presidenta Vladimir Montañón digo Serrón cumplió su primer añito en la clandestinidad marcachoros por mi santa madre ayer domingo 6 de octubre cumplió 365 días como prófugo de la justicia y a pesar que en el gobierno juran que el tipo es más buscado que el punto G la verdad es que hasta ahora no lo atrapan y nadie sabe onsta no me hagan reír que se me arruga el asterisco por supuesto que hay mucha gente en palacio que saben dónde está pero no les conviene atraparlo porque Montañón digo Serrón ha dicho que si lo ponen tras las rejas muchas personas incluida la presidenta lo van a acompañar y es que el ex gobernador de Junín le sabe todas sus cochinaditas a Dina Mita y no me extrañaría que hasta sepa cuántas cirugías tiene y el número de arrugas que le han quitado seguro que los más cercanos al prófugo se han reunido en algún punto de la capital para celebrar el añito y cantarle su sapo verde Dina debe haber llevado la torta con mucho cuidado de que no se le caiga encima porque ahora último cada vez que hace algo siempre termina en parada Caníbal Torres seguro llevó la vela para que sople el agasajado porque el abuelito de los mounsters hace tiempo que no sopla o de repente la vela la sopló su amorcito Kelly Portolatino ya que a ella le encanta ser soplona lamentablemente la fiesta de un añito no tuvo payaso por una sencilla razón no pudieron sacar al prósor de Barbadillo no es posible doctor que Serrón haya cumplido un año en la clandestinidad y nadie puede encontrarlo yo de joven fui una gran detective y fácil lo atrapaba de eso estoy seguro doña Lucha porque ya me han contado que eras la detective favorita de Simón Bolívar no olvidemos que Montañón digo Serrón no es primerizo como prófugo ya que cuando el 5 de agosto del 2019 un juzgado anticorrupción lo mandó a cana por primera vez pero como en ese entonces todavía no era como el negro influenza y no tenía una baraza a Montañón digo Serrón la policía lo encontró al toque y lo metieron adentro Franco salió a los dos meses porque su condena efectiva fue cambiada por suspendida pero un par de tombos lo chaparon y no como ahora que supuestamente lo buscan todas las fuerzas policiales militares y tres perros y ha pasado un año y el hombre sigue más inubicable que neurona en el cerebro del profesor realmente no esperamos que Montañón digo Serrón sea atrapado en este gobierno porque Dina caería con él pero lo que ambos olvidan es que el poder es efímero y al igual que algunas vecinas a la que estoy afanando algún día caerán ya sabes si tienes un problema difícil o sencillo aunque venga de la os y el martillo o de cualquier otro caviarillo vota por tu caudillo camotillo el tinterillo como siempre camotillo tan divertido y dándole ahora con toda la política ya regresamos aquí en crónicas de impacto así que no te despedes de Willux Televisión robándote mi inspiración mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna mientras siga